Una comunidad casi desaparecida Así quedó la lucha de lagarto en golfito Los deslizamientos que se produjeron por las lluvias del fin de semana dejaron un panorama desolador Estas imágenes aéreas muestran la dimensión de la emergencia Con un dron, la Comisión Nacional de Emergencias hizo una valoración de la situación Así como el estado del cerro cercano que tiene preocupados a los vecinos que aún permanecen en este sector Es impresionante, es increíble, en realidad no se explica a uno como Dios es tan grande, tan bueno De que no haya pérdida de vidas, en realidad es un milagro Es muy bien informar de que también el geólogo ya está acá en Río Claro, Guaycara A través de una llamada, una articulación que se hizo con la alcaldía municipal Ya en Julio Madrigal y otros funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias Están en Río Claro para venir al sitio a través de un dron Poder determinar ya más el entorno, el daño, el origen de esta situación tan lamentable y tan crítica Las calles quedaron cubiertas por el barro y de troncos, casas casi enterradas Es parte de lo que se vive en la lucha de lagarto Acá desapareció lo que tenemos es madera, lodo y piedra Esto es algo terrible Vea como usted ve las casitas Solo barro, solo barro, solo barro Y lo que más me preocupa a mí aquí es Este, la, la El bienestar de las personas Porque es una comunidad que está desapareciendo Donde usted vea que hay madera alta Ahí está la parte de la casa de la maestra Una casa que está destruida Destruida Y también la casa de la orientadora, hermana de ella La escuela La escuela está ahí también Está algo terrible Algunas personas permanecen en este sector A pesar del peligro En especial por temor a que la delincuencia ataque Personas todavía que están por acá Temen también de los dueños de lo ajeno Que también por ahí nos han dicho que vienen con otros propósitos Pero bueno, este, por dicha Sí, hay personas, como le digo, que se mantienen acá Sin embargo no deja ser un riesgo, ¿verdad? También, por este, el efecto, ¿verdad? El daño grande que vemos por acá Algo que ni, ni, no nos hubiéramos imaginado Algo tan tremendo Pero bueno, gracias a Dios somos bendecidos, ¿verdad? No hay pérdidas humanas, nuevamente lo reitero ¿Verdad? Que es una bendición La preocupación sigue existiendo Pues temen que las lluvias provoquen Más afectaciones similares